Es para mí un placer estar en este acto apoyando a investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Sin duda este tipo de acciones contribuyen a potenciar la imagen de la Universidad Autónoma de Madrid como universidad investigadora en todos los árbitros. También quisiera agradecer el gran interés mostrado por parte del público asistente al contar con más de 190 personas inscritas en este congreso en cada una de las tres modalidades. Permítanme que directamente como compañero de la profesora Zamora Calvo me dedique como representante del departamento a presumir de compañera en algunas de las actividades que lleva a cabo en su seno. Betulas Cruciati, este congreso en el que estamos no es una pieza que quede suelta en mitad de de la nada, sino que es un ladrillo más, un sillar más de un trabajo que se lleva desarrollando desde hace muchísimos años. Es importante en el mundo de investigación, en el mundo académico, tener estos encuentros y estar aquí todos reunidos y bienvenidos también a todas las personas que están en la pantalla, están aquí con nosotros. Me imagino que lo estarían pensando, tiene tantos artículos y tanto escrito porque es vieja y entonces el tiempo ayuda a escribir y a hacer determinadas cosas, así que ya saben ustedes lo que tienen que hacer, es simplemente ir trabajando durante años y cuando tengan ustedes mis años les dirán y les hablarán con estas presentaciones. Muchísimas gracias a ambas porque me tienen afecto y me presentan bien, me invitan y me presentan bien. ¡Suscríbete al canal!